Y el Club Deportivo Ita ahora está con buenas jugadoras también que vienen desde Venezuela. En este caso me encuentro con Michelle Rengifo, quien viene desde el hermano país venezolano. Michelle, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Recién llegada a Bolivia. Sí, apenas tenemos un mes aquí. Comentanos cómo ha sido este tiempo que has estado ya en nuestro país. Me ha parecido muy agradable. Las chicas con las que entreno son muy amigables, tratan de que yo encaje en el equipo y tienen un muy buen fútbol. Muy bien, también acabamos de vivir el último día, ya lo que ha sido toda esta semana llena de actividades de fútbol femenino. ¿Qué te ha parecido? Muy bien, me parece muy bien que tengan una iniciativa para poder avanzar con el fútbol boliviano y que esperamos con esto se integren más y quieran apoyar más al fútbol boliviano. Comentanos un poco de cómo está la situación del fútbol femenino en tu país. La verdad que en Venezuela siempre ha habido potencia en el fútbol porque es algo que nos caracteriza, a pesar de que nos pasa muy a menudo como acá, de que no nos apoyan, siempre hay convenientes con el fútbol femenino allá, pero nosotros tratamos de allá lo mejor que tenemos y sacar el talento. Un saludo para toda la gente de Venezuela y para toda la gente que sigue a Fútbol Conex. Un saludo para mi país y a toda la gente que apoya al fútbol femenino y a Fútbol Conex. Muchas gracias. Gracias.